¿Aquí nos escuchan? Sí, ahora se va escuchando mejor. Estaba entrecortado. Sí, ahora estamos teniendo un internet regular. Confirma si estás escuchando bien. Bueno, pues fue con la lista de contactos. No, creo que está muy mal. La pantalla está paralizada. Hola, sí, yo les escucho. Sí, hemos cortado el vídeo porque creo que nuestro internet está muy malo. Creo que se nos entrecorta. Pero aquí estamos nosotros. Los escucho muy mal, ¿verdad? Hola, Marcela, Jorge, Elisa, Jefer, Jenny, José, Adriana, Diana, yo, Elisa, bueno, Andrea, todas las personas que están aquí. ¿Cómo les fue a ir a la lista de contactos? ¿Alguien sirvió el trabajo de ponerse a hacerla realmente? ¿Con cuántos contactos has a ir a la lista, David? Pues yo lo que hice fue traer gente de mi Facebook que no, o sea, que realmente los tenía ahí y no había hablado con ellos nunca. Los traje a mi WhatsApp. Así es, y ya he cogido un paderno y estoy escribiendo el número de las personas que, personas nuevas y repasando la lista que tenía en mi móvil, ¿no? Y contactando también con gente que tenía en mi móvil que hacía mucho tiempo que no hablaba con ellos y le estoy llamando también, haciendo la segunda parte que es la meta de la semana. Hola, sí, sí, la estoy haciendo, involucrando contactos de distintos Excel que tenía, que tenía y los estoy poniendo pues en un Excel la persona, el correo electrónico, su, de dónde viven, su, a qué se dedican, y ya luego, pues eso, de momento hay 61 personas que he abocado a la base de datos. Ok, así que reempla un poquito más que seguro que sacas cientos y cientos más. Sí, sí, sí. Ok, a ver, los nuevos, a mí me interesa, los dos, que ya tenéis experiencia, sabéis cómo es, pero por ejemplo Daniel Nicolás, no sé si alguna vez ha hecho tu lista exacto, y si ha hecho tu lista con después del momento de ayer. Hola, todavía no la he, pero bueno, lo tengo ahí agendado, pero no sé cómo va eso más o menos, pero todavía no me pongo el plan de marcha, como estoy queriendo hablar sobre la marcha y hacerlo en práctica ya. Por eso, he enterado un poquito más cómo funciona, y a la vez consultarlos, si va a haber un guión o algo así para poder prospectar a la gente, no sé, para hacerlo bien. No te preocupes, esa parte queremos hablarla contigo porque me imagino que David te habrá enviado el manual de inicio rápido. ¿Has leído tu manual de inicio rápido, Daniel? Sí, he leído, sí, hay ciertas cosas que no entiendo, pero bueno, eso es cuestión de ponerlo en práctica, yo creo. Claro que sí, bueno, si lo habrás leído, el manual de inicio rápido que te envió David, indica que hay algunas partes que tú tienes que enviarme a tu patrocinador, que es David. Una vez que tú envíes los compromisos que tienes ahí establecidos, vamos a hacer una llamada y agendar cuál es tu plan de acción y vamos a incluir todas esas cosas. Así que es importante seguir el paso a paso que está dado. David, por favor, ayúdale con esa parte, ¿vale? Es importante seguir instrucciones, ¿ok? Sé que queremos empezar todos a hacerlo todo ya, pero hay que seguir un proceso para no cagarla y quemar a nuestros propios prospectos antes de tiempo, ¿vale? Si estamos ya preparados, tenemos muchas más posibilidades de cierre antes de quemar todo a nuestro círculo cercano. Ok, ¿alguien más? No sé, John, ¿has hecho tu lista de contactos? ¿O Melisa? ¿O Juan? ¿Alguien tiene alguna duda todavía como se hace o algo que aportar? Marcela. Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren súper bien. Bueno, pues yo ayer sí inicié mi lista de contactos. De hecho, mientras estaban en entrenamiento, fui a WhatsApp y saqué alrededor de aquí. Hice una lista de información larga para poderlo pasar a mi lista y saqué alrededor de 500 contactos, digamoslo de una manera calificada. Tengo muchos contactos en mi WhatsApp. Y bueno, de manera personal, yo quiero como contar mi experiencia. Resulta que cuando yo inicié a realizar este tipo de proyectos, nunca lo he realizado realmente de manera profesional, pero cuando inicié, yo me conté la historia de que no tenía personas justamente porque era una mujer muy, o sea, familia, personas de la universidad y del trabajo y ya no tenía nada así como de contactos por fuera. Entonces, esa historia me llevó a mí a tener, digamos, a mirar mi celular en este momento, mirar mi WhatsApp, saber que ahí nada más tenía 50 contactos. Realmente eran 50, no manejaba redes sociales en ese momento. Y yo dije, pues no tengo contactos, pero seguramente, pero en el mundo hay muchas personas. Eso fue lo que yo me dije, comencé a contactar por Facebook, por Instagram, y en meses he llevado una lista de 50 personas. Ahí en este momento, voy a mirar acá en mi celular, ya está, exactamente para decirles cuántos contactos tengo a hoy. Y son 1,180 contactos exactamente. Entonces, todo parte de esa historia que nos contamos. Decimos no tenemos gente, pero realmente en el mundo hay muchas personas, todos los días puedes contactar. Inicié aquí, hablando con personas por Instagram, por Facebook, y así he llevado mi lista a más de 1,000 personas. Entonces, ayer hice una lista de contactos, pero acá está. Quiero mostrar. Acá está, no sé si se ve ahí, si se alcanza a ver. Y en esta lista, y esta lista la dividí junto con Kevin por colores. Entonces, estoy calificando de ese modo estas personas que saqué en la lista de discusión. Y dice, si es una persona que confía en mí, si es emprendedor, si es sociable. Entonces, la califico así a cada una de las personas, obviamente, para saber a quiénes voy a llamar primero. Y hasta ahora, pues, pienso llenar esta lista esta misma semana con mínimo unas 1,000 personas. Entonces, realmente, si te pones a trabajar y si eres así organizado, eso te va a facilitar mucho a la hora de contactar las personas. Justamente por lo que decía Andrés ayer, muchas veces no recordamos con quiénes estudiábamos, a qué personas realmente podemos contactar. Y la lista facilita mucho eso. Entonces, realmente, salí del entrenamiento a organizar toda esta parte y me sirvió mucho. Muchas gracias, Andrés y Mariano. Qué bueno, Marcela. Y esa es la idea. Muchas veces, todo el día en entrenamientos, escuchando cosas, pero a la hora de que nos toca a nosotros hacer algo, es lo que dice, bueno, ya lo haré, ya lo haré. Uy, qué pereza. Bueno, es que va y al final lo dejas pasar y al final nunca lo haces. ¿Cierto o no? A ver, lo digo porque a mí me ha pasado dos años y medio hasta que me puse a hacer mi lista. O sea, yo, ¿ok? Yo no lo hice y me puse a hacer muchas veces porque no avanzo. Entonces, por eso, Marcela, felicidades. Que nada más acabar, pum, te pones a trabajar y además sacas, pues, mil y pico contactos. O sea, que tienes ahí un negocio brutal, simplemente con un 10%, un 1% de esos que te digan que sí, ya tienes tu negocio rodando. Y eso es lo que tenemos que ver. Nuestra lista de contactos es nuestra mina de oro. Sí, a ver, vamos a intentar poner cámaras, como tenemos problemas con el internet y no sé si me seguís escuchando bien, ¿no? Buen día. Hay un punto importante, dicen que el conocimiento es poder. Yo sé que hay muchas personas que saben todo esto. El conocimiento era poder. El conocimiento es poder potencial. ¿Saben qué es el verdadero poder? La acción. La ejecución. Lo que haces con ese conocimiento que tienes. Entonces, mi invitación es hacerlo. Vamos a compartir esta pantalla y vamos a empezar con el estudio de entrenamiento. Porque ya tenemos la lista de las personas en determinado punto. ¿Cuál es lo que debemos hacer? Y bueno, ya muchos de ustedes han visto y hemos partido de esto. El objetivo de todo esto es empezar a hablar con esos contactos. Así es. Algunos de vosotros ya hemos tocado esto en un reto. Pero como somos muchos nuevos y es bueno, además, volver a tocarlo, ¿vale? Volvemos a tomar el contacto. Que para eso es lista de contactos, ¿ok? Es para decir, hola, estoy aquí. No para venderles nada. No para contarles nada. Sino vamos con la intención de realmente decir, oye, sigo viva. ¿Sigues tú vivo? Porque nos conocemos. Te tengo un teléfono. Ya sé poco, mucho. Desde hace 20 años. Pero simplemente dar señales de vida. Es decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? O incluso los de... ¿Qué es lo que te gusta? Como Elisa. Elisa que habla de sus contactos de Facebook, que alguno ni los conoce. Pues es una excusa perfecta. Oye, te tengo de contacto de Facebook y nunca hemos hablado. ¿Qué tal? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te va esta cuarentena? Mira, con la cuarentena tenemos la excusa perfecta. De preocuparnos por los demás realmente. De decir, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás llevando? ¿Qué tal la familia? O sea, cualquier cosa. O sea, yo llevo así todo el día. Duele el not-day de mandar el mensajito. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal la familia? Con gente que hace tiempo que ya no hablaba. Gente de mis antiguos negocios. Hay que desempolvar esos contactos. Por eso ahí, recuperar. Vamos a hacerlo. Pues si ahora es medio templado a frío, porque hace mucho tiempo que no hablamos con ellos. Vamos a hacerlo otra vez templado. A recuperar esa confianza. ¿A qué otra vez digan? Ay, con esta persona, pues sí que hice un negocio y le fue muy bien. O me gustó trabajar con él. O recordarle alguna experiencia chula que tuvisteis juntos. Puedes ser un amigo de la universidad. Oye, ¿te acuerdas de las fiestas que nos pegábamos y aquello? Entonces, ¿quién volviera a esos tiempos? Ahora hay que currar y hay que buscarse la vida y emprender desde casa. Yo qué sé, ¿no? Pues sencillamente, oye, mira, estoy actualizando mi lista de contactos. Me gustaría saber si siguen viviendo en el mismo lugar y cuál es la fecha de tu cumpleaños. No hay nada más importante para las personas que les demostremos importancia. Oye, estoy actualizando mi lista de cumpleaños y no quiero este año olvidarme de tu cumpleaños. ¿Recuerdas cuál era tu fecha de cumpleaños? Ya estás girando en torno a él, no a ti. El problema es que muchas veces giramos en torno a nosotros. Es que yo estoy haciendo, es que yo hago, es que yo, es que yo, es que yo, es que yo. ¿Qué pasa si hablamos de alguien más? Así es. En esa retoma de contacto es ese contacto, el foco. Por eso es un momento de escuchar cuáles son sus necesidades, cómo está. Cuanto más información nos esté dando, más herramientas nos podrá dar para saber en qué forma le podremos ayudar. ¿Cuál es el objetivo? Tener un reto de 10 días, tal como habíamos hablado anteriormente. Hay tres niveles, tal como lo habíamos hablado desde el día número uno. ¿Tú? No, no, dale, a ver si eso es ya. El objetivo de todo esto es volvernos profesionales. Profesionales porque queremos que ustedes sean embajadores o Crown Diamond o el rango que ustedes hayan puesto. Yo sé que hay muchas personas aquí que tienen 3.000 dólares de ingreso, 5.000 dólares de ingreso y muchos hemos visto en los primeros días de esta compañía que es posible, que se puede lograr. ¿Pero qué necesitamos para eso? Hablar con las personas. ¿Pero qué necesitamos para eso? Contactar con personas. ¿Pero qué necesitamos para eso? Ser los mejores hablando. Y para hablar sencillamente tengo que conectar. Pero punto número uno de lo que hablamos el día de ayer, y me encantó eso porque ayer les quedó claro a muchas personas y he hablado con muchos de ustedes y me dicen, Andrés, necesitamos hacer una llamada y necesito que conectes con las personas. O sea, literalmente me está recordando el proceso de, y me encanta porque les ha quedado. Y es lo que vamos a hacer, el objetivo para ustedes, ¿quién está aquí listo para ir por un, para ser un profesional? ¿Quién realmente quiere ser un profesional y ganar billetes? ¿Quién quiere impactar la vida de las personas? ¿Hay alguien aquí o no hay nadie aquí? Voy a ver, chatear. Y esto es sacaros de la zona de confort, ¿vale? Porque muchos, lo de llamar o al teléfono le tienen pereza, miedo o no lo sé, o respeto o no sé. Pero coger un teléfono es como, ok, lo vamos postergando. Pero sí, que sería nada, puede ser mensajes. Sí, pero aún así es lo que nos da pereza porque estamos hablando de ser profesional de esos 150 contactos al día. Y que con un copy-paste, ok, pero cuando ya empiezas a hablar en una conversación, hay que seguirla. No tomar el contacto y luego dejarlo ya abandonado y en tres días pensarle. Como en la misma que antes. Peor. Peor, porque encima, ya que has hecho el esfuerzo, lo rompes. Entonces, ¿quién me dice quién va a empezar con el novato? Para ver, empezar... Ojo, antes de esto, yo sé que hay muchos nuevos, hay muchos que quieren duplicar. Voy a quitar la cámara porque internet es inestable. Hay muchos que quieren empezar a ganar dinero. Esto es una forma muy rápida de hacer dinero. Es una forma muy fácil de empezar a monetizar tus contactos. Hoy en día la palabra monetizar Instagram está de mucha moda. Monetizar Facebook está de moda. ¿Qué pasa si monetizamos nuestros contactos? ¿Qué pasa si más allá de venderlos, les ayudamos y les generamos, le damos la oportunidad? Esto es opcional. Esto es para las personas que quieran. O sea, aquí tenemos dos opciones. O consumimos el producto o nos encargamos de compartir la idea. Bueno, y evidentemente compartir el producto. Así que, lo que tú decías. ¿Quién quiere ser novato? No, que me digan en qué nivel se comprometen. Si o al novato, si al intermedio o si al profesional. Nosotros vamos a volver a participar en eso. Literalmente, Mariana y yo estamos en una competencia día a día. De quién tiene más llamadas y quién tiene más mensajes. De personas nuevas todos los días. Y bueno, nuestra competencia va a cierre. Sabes quién factura más. O sea, que imagina la guerra que hay en casa. Pero eso es lo que nos empuja al fin y al cabo. O lo dice, no, no, yo. Es que lo ha hecho yo. No, es que lo ha hecho tú. No, perdona. Aquí es el que más factura. Y eso son los resultados. Entonces, ¿qué más resultados tiene? Nosotros sé con quién, cuánta gente contactamos. Y no es solo en esto. Si no empiezan a ser rico también. Tenemos un equipo, un grupo de personas que nos ayudan a conectar personas. Y al final tenemos 700, 800 personas por webinar, 300 a veces, 500. Al final el punto es quién ha hecho mejor su discurso y quién tiene más ventas y cierres. Entonces, literalmente, Mariana, yo te he hecho 35. ¿Tú cuántas has hecho? Yo he hecho 40. ¡Pof! Me ganó. Entonces, tengo que dar mejor la siguiente semana para ganarle. Pero es una competencia de ser mejores, ¿sabes? Es una competencia sana, pero que te saca un poco de tu zona de confort. Y tú tienes que buscarte, pues, ese, como digo yo, apalancamiento o ese reto, ya sea contigo mismo. Y después, pues, yo me comprometo al 50 o al 150. Y a ver a cuánto llegas. Cada día superarte a ti mismo. Al final, yo porque lo tengo aquí en casa y somos los dos, pues, así, súper ambiciosos. Ambiciosos, pero nunca debes de compararte con nadie. Al contrario, tienes que compararte con lo que eras tú ayer. Si ayer hablaste con 50, hoy tienes que meterle 20 o 30 más. Obvio, evidentemente, nosotros ponemos esto como un reto solamente por 10 días. Pero quiero que se tomen esto como una disciplina para construir su negocio. Muchos de nosotros queremos ser realmente leyendas del network marketing o queremos ser los referentes de la compañía billón de la que estamos. Y eso es un trabajo que dura no 10 días, no 30 días. Estar en el top de la industria, estar en los puestos de arriba, ser las personas con mayores rangos, requiere sacrificio diario. Y les garantizo que Mariana y yo estamos aquí para hacer eso. Nosotros en los próximos 3 a 4 años en la compañía, literalmente, estaremos impactando cientos de miles de personas en diferentes países. Ya tenemos organización en varios lugares de Latinoamérica, tenemos en Asia, en Europa y estamos expandiéndonos mañana para otro país asiático. Y Egipto esta noche, literalmente estamos aperturando mucho más. Pero eso implica sacrificio, trabajo, llamadas, contactar. Nosotros estamos aquí para quedarnos y lo vamos a hacer a lo grande. Y ustedes son de las primeras personas con las que estamos empezando en Latinoamérica. Miren qué pequeño, en determinado punto, pero qué bonito ese grupo pequeño que se está conectando día tras día. En breve van a empezar a ver cuántas personas se conectarán. Entonces, en este momento ustedes tienen una decisión muy importante. O juego grandes ligas o me quedo aquí en la sombra. Y no es por mí, no es por Mariana, es por su familia, es por lo que ustedes quieren. Es por ese sueño del que ustedes me hablaron cuando tuvimos la llamada. Sí, porque al fin y al cabo nosotros esto lo hacemos ya y lo hacemos cada día. Sobre todo ahora que hemos empezado este proyecto nuevo, estamos en planteamiento con más carreras que le estamos metiendo. Es cuestión de decir, ok, nosotros estamos haciendo esto. Copiarlo, si queréis. Es modelarlo. Y nosotros lo hemos copiado de los que lo hicieron en su día. Y solo hay que ver que haya dirigimientos en libros de network marketing y todos te dicen lo mismo. O sea, que aquí no hay más secreto. No hay más secreto que coger el teléfono, mandar un mensaje y contactar y darle al filete, como decimos en España. Es hablar con ellos. Y tenemos, yo creo que dentro de toda la industria, de todas las industrias que hay a día de hoy, es donde mayor resultados podemos sacar en los próximos años. Y las cifras lo están diciendo ahí fuera. O sea, el que todavía tenga esperanza de decir, ok, bueno, pues yo me espero porque mi trabajo todavía, o estoy todavía cobrando el paro, o todavía estoy cómodo solo con mis mil. Ok, pero puede que eso, como un reto que hicimos, pensar que mañana estás en la completa ruina. ¿Qué haríais? ¿Cómo conseguiríais 100 dólares que son los que os dan de comer mañana para vuestra familia? Así de drástico. O sea, hasta Gran Cardón me lo dice, yo pienso todos los días que estoy en la ruina. Sin dejar de pensar en abundancia. Así es. Pero es la necesidad y el hambre que tienes que tener. Perdóname que te interrumpí. No, totalmente, es importante. O sea, lógicamente siempre hay que pensar en abundancia, pero con el hambre y con las ganas de qué ocurriría, sí. Sí, porque cuánta gente no tiene, o sea, yo aquí en el pueblo con dos o tres poquitos que se ha hablado, el peluquero, el de la del súper, no tenía más de cinco días que sobrevivir sin trabajar. Y eso es el 80% de la población hispana, o sea, española. En Latinoamérica no sé, pero en España eso es bastante dramático. Y yo creo que lo mínimo que nosotros podemos hacer es compartir la inteligencia financiera que nosotros tenemos. Con nosotros, gracias a Dios, ahora mismo tenemos independencia financiera y podemos vivir tal cual unos años importantes. Pero, ¿qué pasa? Que queremos más. Ayudar a más vidas, compartir con más vidas, es por eso que estamos aquí. Entonces, la clave y la invitación que queremos hacer, como hacerlo puntual, porque sabemos que estamos en pleno lanzamiento, estamos, ustedes están a modo, muchas llamadas, acaban de confirmar la más. Sí, intentamos hacer esto 30 minutos y a seguir llamando. El objetivo es que se comprometan a todos los días a escribir. Ay, Andrés, Mariana, qué básico, qué aburrido el entrenamiento. Oye, no, esta es la clave para llegar de antes. Es que es básico. Es básico y simple. Es simple, a lo mejor no es fácil, pero es súper simple. Y divertido. Te lo prometo que es divertido. Y métete formas creativas de hablar con la gente. Yo todos los días busco formas de contactar con nuevas personas. Miren el reto de mentor program que montamos. Ustedes llevan sus contactos y de una u otra forma están las personas entrando poco a poco. Si nosotros vendemos ni siquiera el producto, porque las personas quieren conectar con ustedes. Las personas quieren estar con ustedes, entonces es importante que lo hagan. Este tipo de ejemplos. Oye, sencillamente me acordé de ti. Oye, sencillamente, ¿te acuerdas de lo que dice Mariana? Esa vez que estuvimos en la universidad y que vivimos esto. Esos son simples ejemplos. Durante toda la edad hay miles. Y si no se os ocurre, podéis llamar o mandarme un mensaje. Oye, pues tengo este caso de esta persona que hace tanto que no hablo. Encima acabamos mal. Pues todavía mejor, todavía con más ímpetu y dice, por encima podemos solucionar algo del pasado. Porque eso es pasado y no vas a estar con ese rencor a día de hoy. Pues coge esos también a tu lista y dice, pues eso lo voy a solucionar hoy. Con un mensajito y espero que estés bien. Y espero que aunque no hablamos en mucho tiempo, aún te aprecio muchísimo y te agradezco pues aquel momento en el que me hiciste reír tantísimo. Yo que sé cualquier cosa, pero decirles, oye, estamos aquí. Sencillamente es el foco de recordar a las personas que son importantes para nosotros. Y el objetivo recuerda, no estás vendiendo. Aquí no vas a vender nada. Todavía no estamos en esa parte. Es más, mañana hablaremos de cómo calificar prospectos, cómo empezar ese proceso. Pero ahorita solo estás teniendo tu power base. Lo que dice Gran Cardón, tu base de poder. Tu base de poder, tu base de datos tiene que ser lo más importante que tengas. Y tómatelo en serio si quieres llegar y dar paso adelante. Y bien, fíjate, hoy lo hemos vuelto a repetir. Porque de ayer solo han dicho que lo han hecho David y Marcela. ¿El resto qué? Bueno, Elisa también ha hecho que empezar. Usen ejemplos. Piensen en una película. La primera película, la primera vez que fueron al cine. ¿Con quién fueron? Mándale un mensaje. Cuando te graduaste, ¿con quién estabas sentado al lado? Mándale un mensaje. Cuando saliste del colegio, esta travesura, ese castigo grande que te pusieron. ¿Con quién estuviste castigado? Sin que les genere problemas con su familia. El primer beso, ¿quién fue? No lo sé. Busquen formas de conectar con personas. Tú no la llamé a esa. No, no. Sencillamente se trata de eso. Buscar excusas para conectar con personas. Se parten de la risa. Bueno, ya está. No queremos robaros más tiempo. Esto ha sido el aporte de hoy. Pero retomarlo. Por favor, retomar desde ayer. Seguir con vuestra lista y retomar el contacto. Si ayer conseguisteis hacer 60, esos 60, mandarles un mensajito. ¿Vale? ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Algo que aportar? ¿Algo que aportar? ¿Algo que aportar? ¿Algo que aportar? Gracias.